Música Así es, nosotros seguimos trabajando para poderles entregar los departamentos a quienes no pudieron venir en la ceremonia del 26 por temas laborales o porque se encontraban fuera de Lima A ellos les estamos haciendo la ceremonia de entrega igual de manera independiente, pero para efectos de que puedan no solamente conocer y sino ya recibir sus departamentos y desde el día de hoy ya van a poder estar viviendo en ellos Estoy aquí, estoy en mi departamento, la verdad me siento muy feliz, gracias al legado por hacer todo lo posible y haber venido hasta aquí, bueno, yo estoy regresando después de cuatro años y la verdad encantada yo de poder conocer mi departamento, de tener ya las llaves no, para mí es una motivación más muy grande bueno, seguiré representando a mi país, traer más medallas si se puede y pues este tener más logros y no estoy súper feliz porque veo que es una zona bastante segura y vivir junto con vecinos y todos deportistas la verdad es inmensamente genial la verdad que me siento muy contenta después de cuatro años por fin poder ver el departamento y que sea mío es una sensación muy bonita hoy hicimos el recorrido por todo el departamento muy bonito con la cocina los baños estoy muy feliz ahorita estoy compitiendo afuera y no estoy viviendo mucho en Lima así que no creo que viviría aquí en el departamento y podría alquilarlo no sé hay un montón de opciones es una gran emoción aparte que es también bastante esperado y ves ya es algo que ya lo tienes es algo que ya es producto de tanto esfuerzo y lo ves reflejado y ya es posible que lo que lo tenga entonces la verdad es que bastante emocionada hay muchas metas muchos objetivos personales creo que el departamento es es uno de ellos tener una casa pues uno lo anhela muchísimo y vamos a seguir entrenando entrenando para poder agradecer al país esta entrega que hemos recibido un saludo un saludo y un saludo y un saludo y y CC por Antarctica Films Argentina